Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo minicurso en Escuela Digital. En esta ocasión, el minicurso de esta semana es de Balsamic Mocaps. Balsamic Mocaps es la herramienta tal vez más usada para el wireframing. Un wireframe es como el plano de una casa. Es decir, cuando tú vas a diseñar una casa, o bueno, una empresa constructora más que tú, ¿no? Pero una empresa constructora va a diseñar una casa, se hace un plano, un arquitecto hace un plano, pues sabe cuánto espacio disponible tiene el terreno, cuántas habitaciones debe tener esta casa, si tiene que pensar en la iluminación, en la ventilación. Entonces, con sus conocimientos se empieza a diseñar un plano. De tal manera que cuando se empieza la construcción, no se empieza en ese momento a decir, ¿y acá qué ponemos? Aquí ponemos un baño, ponemos un dormitorio, ponemos una cocina. No estamos perdiendo el tiempo en ese debate porque eso ya se hizo previamente. Lo mismo sucede cuando estamos diseñando, cuando estamos creando un website o una aplicación de software. Previamente, es importante haber hecho un wireframe para definir la estructura de esta aplicación. Es decir, pues, la estructura visual que define también la interacción del usuario. Esto es muy importante porque el usuario debe poder interactuar fácilmente con una aplicación o con un sitio web. Ahora, hay que tener en cuenta que antes de comenzar con un wireframe, es necesario haber levantado correctamente los requerimientos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es un sitio web que es mi especialidad. Entonces, el cliente, digamos que es una fábrica de zapatos, ¿ok? Entonces, el cliente te dice, tengo zapatos, zapatillas, zapatillas, digamos de carrera o zapatillas casuales o para fútbol. Entonces, tengo varios tipos. Tengo además marcas. Entonces, quiero que la gente pueda ver las zapatillas por marcas, por modelos, por colores, por precio, ¿no? Por tipo, ¿no? Por tipo de calzado, ¿no? Calzado, pues, este, digamos de vestir para vestir con un traje interno o calzado más casual. Además, el cliente quiere una sección para pedidos al por mayor. Es decir, si una distribuidora quiere comprar mil pares de zapatos, bueno, ¿no? Este, se los compra. Entonces, el cliente primero nos va a soltar toda esa información. Nosotros necesitamos tener una reunión con el cliente y hacerle todas las preguntas necesarias. Esta es una parte del proyecto muy, muy importante y que a veces se descuida. En una primera reunión con el cliente hay que hacerle todas las preguntas, escarbar hasta el fondo, conocerlo, hacer mapas mentales, hacer brainstorming. Es una de las partes que demora bastante, pero nos va a evitar dolores de cabeza a futuro. Cuando tengamos todos nuestros apuntes y sepamos bien qué hace el cliente, o sea, si tú no entiendes claramente qué hace el cliente, pues, difícilmente vas a poder hacerle bien su proyecto. Cuando tengamos ya la información bien clara, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es cómo la vamos a organizar. Y o también llamado, pues, arquitectura de la información, cómo vamos a organizar toda esta información en la aplicación o en el sitio web para que sea fácilmente accesible, fácilmente recuperable. En esa etapa incluso sería interesante tener coordinaciones con la gente que está haciendo el diseño de la base de datos. No es obligatorio, pero sería súper chévere hacerlo, ¿no? Bien, entonces ya hemos determinado cómo es la información. Tal vez hemos hecho un mapa mental o un sitemap, ¿no? De jerarquías, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un sitio web, tenemos que definir qué cosas van a ir en la portada, qué cosas en el fold. El fold es la parte de la portada que se ve antes o de la página que se ve antes de hacer scroll. Entonces, tú tienes que en esa parte poner las cosas más importantes, porque quizás hay personas que ni siquiera hagan scroll y se vayan. Entonces, tú tienes que capturar su atención directamente en la parte superior, en el fold de la página. ¿Ok? Entonces, tienes que haber definido todo eso antes de ponerte a dibujar un wireframe. Ya pasamos por todo ese proceso. Ya tenemos nuestros apuntes. Ya sabemos cómo va a estar organizada la información. Ya tenemos un sitemap, por lo menos. Entonces, pasamos al wireframe. El wireframe es, como dije, como el plano de una casa. Es un modelo de bajo nivel. Es decir, no muestra diseño. No te vayas a poner a discutir sobre tipografía, sobre colores, ¿no? No, 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 no. Eso no se ve en etapa del wireframe. Eso se ve en otra etapa del proyecto. Aquí lo que vas a hacer es definir, pues, qué va a ir arriba, ¿no? Arriba va a ir un menú, va a ir el logotipo, el logotipo va a ir al centro o a la izquierda. No sé, ¿no? O sea, cuáles van a ser las secciones principales. Vamos a poner, pues, qué datos en la parte superior, qué datos abajo. Vamos a hacer un grid de productos. Qué productos van a ir. Si van a ir los productos destacados o las promociones de este mes, etcétera. Si es una aplicación también, pues, ¿no? Los botones de la aplicación, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer en esta primera etapa. Tenlo en cuenta. No pierdas tu tiempo con diseño. Jamás. Eso es para una etapa posterior. Entonces, en la etapa del wireframing, lo que se hace es mucha interacción, mucho feedback. Es una etapa en la que se itera mucho. Tal vez algunos digan, pero, ¿para qué voy a usar una aplicación tipo Balsamic u otras? Pues, pudiendo usar lápiz y papel, que es lo mejor que hay. Debo decir algo al respecto. El lápiz y papel, sí, es una, es quizás la mejor de las opciones porque, pues, incluso el cerebro trabaja mejor. Está demostrado que haciendo dibujos, haciendo gráficos a mano alzada, el cerebro como que se vuelve más creativo. Eso no lo pongo en duda. Yo incluso diría que en una primera etapa, antes de coger una aplicación como Balsamic u otras, si cojas una hoja en blanco, un lápiz y empieces a garabatear sin ton ni son y digas, ¿qué tal que le ponemos aquí al cliente este elemento y garabateando en el papel? ¿Qué tal que le ponemos esto? Incluso podrías hacer, si tienes experiencia, porque si no vas a quedar mal, si tienes experiencia puedes hacerlo en reunión con el cliente. Yo lo he hecho varias veces con el cliente al costado y empezamos a bocetar. El cliente también le gusta esa interacción y dice, ¿qué tal que ponemos esto acá y esto acá? Entonces, como es en lápiz y papel, tanto tú como el cliente tienen la tranquilidad de que no es algo fijo, es algo que podría cambiar, pero están soltando ideas para iniciar el proyecto. Y eso hace también que el cliente se emocione, se motive mucho. Entonces, sí, yo no estoy para nada en contra de usar lápiz y papel. Me parece una herramienta excelente. Sin embargo, llega un momento en que ya tienes que presentar un wireframe oficial. O sea, tienes que presentárselo al cliente, tal vez en un folio, ¿no? Impreso, este, junto con un contrato. O tal vez, eso es en el caso de un cliente mediano a pequeño. Pero si hablamos de clientes grandes, tienes que llevarlo a un área de presupuesto, a un stakeholder, o sea, los tomadores de decisiones. O tal vez tenga varias etapas el proyecto y tienes que presentarlo, pues, a otra área. Entonces, pues, no vas a presentar un garabato en papel, seamos sinceros. Tienes que pasarlo, como decimos por acá, a limpio. Esa es una razón para usar una aplicación. Otra razón también para usar una aplicación es que a veces no estás trabajando cara a cara. Es súper chévere trabajar cara a cara, pero muchas veces es en remoto. Yo estoy en Perú y el cliente está en México o el cliente está en Francia y me ha pasado. Entonces, es un poco incómodo ponerse a dibujar. Pues, claro, yo podría coger la webcam y apuntarla hacia el papel, pero ya viene el tema de la luz. Viene el tema de que la misma mano oculta parte del dibujo. Es muy incómodo. En serio, que es muy incómodo trabajar remotamente así. Entonces, ahí también viene el tema de usar una aplicación. O la otra. Cuando el cliente no es pequeño, no es una persona, digamos, el dueño de un restaurante, que se sienta contigo y empiezan a garabater en una hoja. A veces, y me ha tocado, nos toca ir a una reunión donde hay 20 personas. Te ponen a ti como un proyector. Obviamente, no es la mejor de las ideas garabatear ahí. Si te ponen una pizarra, sí, claro, podrías y tienes buen uso de la palabra. Pues, sí, perfecto. Ahí sí garabateas en la pizarra, ¿no? Empiezas a dibujar un wireframe y hacer lluvia de ideas. Pero volvemos a la misma historia. Terminas de garabatear, ¿qué haces? Le tomas foto a la pizarra con tu teléfono y te lo llevas luego para volver a pasarlo en limpio. ¿Me entienden? Entonces, hay muchos casos en que necesariamente vas a tener que utilizar una aplicación. Por más que todos coincidamos en que lápiz y papel sigue siendo una de las mejores herramientas, hay que usar sí o sí una aplicación. Y la aplicación para mí favorita es Balsamic Mocaps. Y de eso va a tratar este minicurso que comienza hoy. La aplicación está acá en balsamic.com, balsamic con Q al final, products, mocaps. Ahí es donde tú lo encuentras. Hay algunos ejemplos, no nos vamos a poner a leer. Pero quiero contarte que, por ejemplo, si tú vas acá a buy, es decir, comprar, vas a encontrar que tienes tres opciones. Tienes una opción de mocaps para desktop, es decir, para escritorio. Una aplicación, una versión web que tiene un pago mensual, una suscripción mensual. O bueno, plugins para Google Drive, etc. Yo tengo la versión para desktop, cuesta 89 dólares. Es verdad que no es económica. Pero sinceramente, en un solo proyecto que tú hagas bien con el cliente, presentándole los mocaps y todo, y pues ese proyecto cuesta más definitivamente. Por eso es que yo soy un poco enemigo del WordPress más template. No tengo nada contra WordPress. Yo lo que sí tengo un poquito de desagrado es con esa práctica. No con WordPress, no con la tecnología, sino con la práctica de WordPress más un template que me bajo de por ahí, le cambio el logo y ya. Así no funciona. Un buen proyecto comienza con levantar requerimientos, luego llevarlo a un wireframe, etc, etc, etc. Y es muy chévere cuando estás en reuniones, como les digo, una reunión con 20 personas en esas mesas grandes, y presentas el proyecto y la gente da ideas y va quedando bonito. Eso es súper chévere. Entonces, si bien es un poquito caro, es verdad, pero es una licencia única. Entonces ya no tienes que pagar suscripciones ni nada. Y en un solo proyecto esto se paga, sinceramente. Entonces yo creo que sí vale la pena pagarlo. A veces me dicen, hay software libre. Es verdad, hay software libre, pero no es, no tiene el nivel de usabilidad de esta herramienta. Así que yo sí recomiendo que le des una oportunidad. Tiene un mes de prueba gratuita, así que lo puedes usar durante un mes sin ningún problema. Bien. Dicho eso, vamos a comenzar conociendo Balsamic Mocaps. Esta es la aplicación, como ustedes pueden ver, y vamos hoy a ver la interfaz. La interfaz de Balsamic Mocaps se divide en, digamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco secciones. ¿Ok? La primera sección es esta parte superior. Bueno, tenemos el menú, la barra de menú, como en toda aplicación, la barra de título. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero la aplicación en sí empieza con esta barra negra superior que se llama Toolbar o la barra de herramientas. Aquí está el nombre del proyecto. Tú puedes hacer doble clic acá y le cambias el nombre al proyecto. Por ejemplo, Edgrid Website. Digamos que le vamos a hacer un sitio independiente a Edgrid. ¿Ya? Entonces ya le puse un nombre a mi proyecto. Luego, este Toolbar está dividido en tres grupos de botones. A la izquierda, al centro y a la derecha. A la izquierda lo que vamos a ver es la vista de Mocaps, la vista de Assets y la vista de Símbolos. Y bueno, y la papelera. Eso, Assets y Símbolos, lo vamos a ver en otra clase de este minicurso. Pero los Mocaps, digamos que son las páginas de mi proyecto. Por ejemplo, el Homepage, la página de productos, la página de contacto, ¿ok? Esos son los Mocaps, cada página de mi proyecto. ¿Ya? Luego, aquí tengo la opción de mostrar u ocultar el navegador. Esto de aquí, este panel izquierdo, es el navegador. ¿Qué es el navegador? Bueno, como acabo de decir, donde se ven todas las páginas de mi proyecto. Entonces, si me está estorbando por cuestiones de que mi pantalla es pequeña, yo puedo ocultarlo o mostrarlo. O como ustedes pueden ver, usar Control-J. Desde aquí, yo puedo mostrar todas las páginas de mi proyecto en cuadrícula. Ahorita no tengo nada, pero por ejemplo, si yo abro un proyecto reciente, por ejemplo, esto de acá. Ya, miren, aquí tengo un proyecto reciente. Entonces, si me voy aquí, ahí ustedes pueden ver justamente las miniaturas de las páginas del proyecto. Desde aquí, tú puedes mostrar u ocultar el navegador, como acabo de decir, que es esto de aquí. Desde el navegador, tú puedes verlo en modo lista o en modo miniatura. ¿Lo ven? Fantástico. Desde aquí, tú puedes crear un nuevo mockup. Desde este botón. Bien. En la parte central tenemos tareas comunes. Tareas comunes a muchos programas. Es decir, deshacer, rehacer, copiar, pegar, etc. Por aquí tenemos algunas herramientas ya más propias de Balsami Mockups. Es decir, pues, agrupar, desagrupar, organizar, alinear, bloquear, borrar. Eso lo vamos a ver con más detalle en la clase número 2 de este minicurso. Aquí tenemos el Zoom para la visualización. Y aquí tenemos mostrar u ocultar marcas. Markup, perdón, las marcas. Se me enredó la lengua ahí. Ya también lo vamos a ver en otro momento. Por acá tenemos, en la parte derecha, este que es el Quick Add. Es decir, el añadido rápido. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí video y presiono Enter. Y aparece, pues, este widget de video en el canvas. Esto de aquí es el canvas o el lienzo. Es decir, aquí es donde yo dibujo. Entonces, si en mi aplicación va a haber un video, pues, yo le pongo acá video. ¿No? Perfecto. Esto de aquí oculta o muestra la librería de UI. La librería de UI es esta barra que ves aquí, donde están todos los elementos de UI. Si le pongo all, salen todititos, que son un montón. Son un montón. O yo puedo mostrar, pues, por categorías. También lo vamos a ver en mayor detalle en otra clase de este minicurso. Entonces, por acá lo oculto muchas veces es, a veces puede ser que tenga la pantalla, la resolución baja y me conviene quitar todo eso. O a veces también tengo la resolución grande, pero quiero tener más espacio. Así que conviene ocultarlo a veces. Aquí a la derecha tenemos dos paneles. El panel de propiedades y el panel de información de proyecto. Por ejemplo, si yo doy clic acá, aparece, este es el panel de información del proyecto. No, este es de propiedades, perdón. Entonces, por ejemplo, miren, si yo selecciono este widget, me salen las propiedades. Miren, me dicen que es un player de video. Lo puedo transformar a otros elementos. Eso lo veremos en otro momento. Acá me dice la posición, la posición en el canvas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esté en 0, 0, 0, 0. Como ustedes pueden ver, se va al 0, 0. Este es su tamaño, pues la organización de capas, ya eso lo veremos en otro momento. Y por acá tenemos el panel de información de proyecto. Esta es la información de todo el proyecto. Aquí yo puedo ponerle una descripción. Y aquí yo puedo cambiar la forma en que se va a ver. Normalmente, en esta aplicación, todo se ve en formato sketch. Según los mismos creadores, dicen que esto es al propósito para que la gente no se esté preocupando en dejarlo bonito. Porque a veces caemos en esa tentación, que se vea bonito, alineadito y cosas de ese tipo. Entonces, simplemente para que el equipo haga lluvia de ideas y haga un feedback muy rápido sobre los elementos que van a ir en el UI. Pero tenemos también una vista de wireframe. Si hago clic acá, miren cómo todo se pone más bonito. Las líneas ya muy rectas, la letra es diferente. Los creadores de la aplicación recomiendan trabajar siempre en sketch y pasar solamente a modo wireframe cuando haya que presentar el proyecto de manera oficial. Pero obviamente queda a la libertad de cada uno. Si te gusta más el modo wireframe, pues vas ahí. Y por último, este de aquí es para presentar. En el modo presentación tenemos una flecha muy grande y ahí tenemos todo a pantalla completa. Esto es súper útil cuando vamos a presentar el proyecto a un cliente y queremos mostrar interacción. Sí, aunque no lo crean, podemos mostrar interacción. Acá podemos hacer un prototipado de bajo nivel, si se puede usar ese término. Es decir, sobre el mismo wireframe hacer un pequeño prototipado. Es decir, ver las páginas, si se abren modales, si se abre un menú. Hacer esas cosas que también lo vamos a ver en este curso. O en este minicurso, mejor dicho. Vamos a pasar al proyecto en blanco que teníamos. Voy a cerrar esto. Ok, ya que tenemos un proyecto en blanco. Vamos a activar el panel de navegación. Perfecto. Y vamos a ponerlo en modo miniaturas. Perfecto. Como ustedes ven, tengo aquí algo que dice New Mocap. ¿Ya? New Mocap. Lo que vamos a hacer, en vez de este EDGridWebsite, vamos a llamarle EDCURSO. Ya vamos a decir que estamos diseñando la plataforma de cursos. ¿Bien? Entonces, a este Mocap le vamos a llamar clase. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí yo empiezo a arrastrar elementos. Por ejemplo, me voy a QuickAdd y busco video. O también lo podría buscar por aquí, ¿no? Como tú quieras y lo jalo, pues, ¿no? Vamos a pasar al modo Sketch. Muy bien. Entonces, vamos a buscar video. Y acá lo tengo. Ya tú lo acomodas. No tienes que ser exacto en las medidas. Las medidas son referenciales. Así que ahí lo ponemos, ¿no? Vamos a buscar un título. Por ejemplo, mira. Texto. Y acá le puedo buscar un título. Miren, título. Un título grande. A Big Title. ¿No? HTML5. Los enlaces, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahí está el título. Y bueno, digamos que abajo van los comentarios. Y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Este list. Acá van, por ejemplo, los... Los temas del curso. Perfecto. Muy bien. Voy a activar aquí el scroll. Perfecto. Activo un scroll bar y listo. Digamos que esto es un primer mocap. Un primer wireframe de esta pantalla. Pero también podríamos tener de otras pantallas, ¿no? Por ejemplo, acá creamos un nuevo. Y aquí vamos a decirle, por ejemplo, doble clic y le decimos, por ejemplo, homepage. La página frontal y ahí empezamos a dibujar elementos. De esta manera ya tenemos dos pantallas. Ahora, tenemos algunas opciones que quiero mostrarles. Ustedes pueden hacer clic en este triangulito hacia abajo o podrían hacer clic derecho. De cualquiera de las dos formas le sale lo mismo. Fíjense que al hacer clic acá tienes varias opciones. Rename, duplicate, move to trash o create alternate version. Duplicate es duplicarlo, obviamente. Rename es renombrarlo. Move to trash es llevarlo a la papelera. No se borra. Hay una papelera de tal manera que a veces tú quieres sacar páginas o sacar mocaps, que así es como lo llaman en esta aplicación. Mandarlos a la papelera porque no quieres eliminarlos completamente. Solamente quieres sacarlos del proyecto por mientras. Entonces lo mandas a la papelera. Desde la papelera ya tú podrías eliminarlos para siempre. Algo muy chévere es esto. Create alternate version. Esto me permite que si, por ejemplo, tenemos esta versión. Esta es la primera versión, digamos, de la clase. Yo podría crear clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Para todas las posibles versiones de la página de clase. Y, bueno, se puede hacer, pero tal vez no es lo mejor. Entonces para eso creamos una versión alterna. Create alternate version. Es como un branch en un sistema de control de versiones. Miren, acá le vamos a poner este... Acá me sale un título por defecto, pero vamos a ponerle rename. Y le vamos a poner versión 2, por ejemplo. ¿Ok? En esta versión 2, digamos que esto no va a ser así. Digamos que el título va a ir arriba. ¿Ya? Que el video va a ser mucho más grande en esta versión 2. Que los temas van a ir debajo. Y tal vez acá van a ir los comentarios. Vamos a poner un rectangle. Por ahora cada rectángulo va a significar un comentario. No me voy a poner a dibujar por ahora. Así que cada rectángulo va a significar un comentario nada más. Perfecto. Esta es mi versión alterna. ¿Lo ven? Entonces tengo dos versiones. Miren, la versión oficial. Y la versión 2. Podría tener más versiones. Para ir haciendo lluvia de ideas y llegar a una versión definitiva. Fíjate. Que aquí en el panel de navegación. Este mockup. Que tiene una versión alterna. Tiene un ícono de ramificación. Justamente como si fuera un control de versiones. Y el mismo panel tiene un ícono de navegación. Perdón, de ramificación. Eso me permite que si yo creo en homepage. Una versión alterna. También le llame versión 2. Si yo les llamo con el mismo nombre a todas las versiones alternas. Podría tener una versión alterna a nivel de proyecto. No solamente a nivel de una página específica. Sino a nivel de todo el proyecto. Poder ver una versión alterna completa. Yo puedo ir acá. Poner versión 2. Y ver solamente la versión 2. Del proyecto. Como ustedes pueden ver. Incluso desde aquí. Yo puedo decir que esta versión 2. Va a ser la oficial. Miren. Promote to official. Entonces yo hago que esta sea la versión oficial. O puedo hacer un merge. Es decir. Mezclar esta con esta. Ahora. No te emociones. Yo también me emocioné en un inicio. Pensando que iba a ser como git. Que los mezcle y deja una versión. Pero aquí es un poquito más complejo hacer eso. Porque hay elementos gráficos. Así que lo único que hace es copiar uno en el otro. Miren. Pero igual es interesante. Vamos a hacer un merge. Y como ustedes pueden ver. Como ustedes pueden ver. La versión 2 sigue estando ahí. Pero en este merge. Lo que hemos hecho es. Poner los dos juntos. Uno al lado del otro. ¿Ven? Vamos a hacerle. Con control. Rueda para abajo. Hacemos un zoom out. Y ahí lo tienen. Nos ha puesto uno al lado del otro. Y ya bueno. Nosotros podemos aquí hacer esto. Seleccionar esto y borrarlo. Si esto no va. O mezclar algunos elementos. ¿No? Algunos elementos de aquí. Ponerlos acá. Ya. Ya tú ves que haces. Con ese merge. Pero es una opción que tú tienes. Por último. Una cosa también súper chévere. Es que. Podríamos tener jerarquías. En estas páginas. O en estos mocaps. Como le llama. Como le llama esta aplicación. Es que a mí mocaps me suena. A ya un diseño ya de alta fidelidad. Más que un wireframe. En fin. El término correcto es wireframe. Incluso en la documentación de Balsamic. Dice wireframe. Como término ya más correcto. Ellos aceptan que mocaps. Es otra forma de decirle. Y que no es tan oficial. Bueno. A lo que voy. Es que. Yo podría hacer que homepage. Por ejemplo. Sea hijo de clase. De esa manera. Podría tener. Un montón de páginas. Bien bonito. En su agrupación. Por ejemplo. Si yo me posiciono acá. Y hago tab. Presiono tab. Parece que no ha pasado nada. Pero ustedes pueden ver. Que esto se hizo más chiquito. Se fue un poquito a la derecha. Y aquí arriba apareció. Una flechita. Y esa flechita. Miren. Yo la puedo cerrar. O abrir. Cerrar. O abrir. Eso está genial. Porque yo puedo tener sub páginas. O sub mocaps. En la terminología de este programa. De uno. Entonces yo podría tener. Cinco mocaps padres. Y dentro de ellos. Pues sus hijos. Si quiero que deje de ser. Mocap hijo. Pues shift. Tab. Y se regresa al nivel superior. Tab. Y se vuelve hijo. Del que está justamente encima. Y seleccionando el padre. Y seleccionando el padre. Con las flechas hacia abajo. Bueno. Si esto está. Perdón. Si esto está cerrado. Podemos abrirlo. Perdón. Arriba. Abajo. No. Izquierda y derecha. Con razón me confundí. Izquierda y derecha. Podemos abrir. O cerrar. Pues los hijos. Que tenga este mocap. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Por la primera clase. De este minicurso. De Balsami mocaps. Espero que les esté gustando. Mañana. En la clase número 2. De este minicurso. Vamos a hablar de la librería de UI. Y les voy a enseñar. Un montón de tips. Para usar la librería de UI. Y vamos a empezar. A construir. Un primer proyecto. Así que les va a gustar muchísimo. Nos vemos mañana. Y si no has usado. Balsami mocaps. Acuérdate que tiene. Un mes de prueba gratuita. Así que anda corriendo. Descárgalo. Y empieza a hacer tus pruebas. Y si tienes algunas dudas. Con confianza. Escríbeme ahí abajo. En los comentarios. No te olvides. De suscribirte a ese canal. Si es la primera vez. Que vienes por aquí. Y este video te ha gustado. Para que sigas recibiendo. Más videos del mismo tipo. También síguenos. En nuestras redes sociales. Y visítanos. En nuestra página web. Escuela.digital. Donde vas a encontrar. Mucha información adicional. De tecnología. Y además. Cursos premium. Con profesores. Expertos. Y todo completamente. En español. Que te llevan desde cero. Hasta tu primer proyecto. Completo. Nos vemos. En la próxima clase. Chao. Chao.